¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. No es un secreto lo mucho que le afectó a Karol Sevilla los comentarios en contra de su cuerpo por haber subido de peso, pues en una ocasión se mostró llorando, pero en esta ocasión la cantante reveló cómo la presión social la hizo bajar de peso. Por eso hoy te presentamos Karol Sevilla revela cuántos kilos ha perdido tras el hate que recibió. Comencemos recordando que en una entrevista pasada Karol Sevilla reconoció que su figura y peso jamás fue una inseguridad para ella, hasta que se enfrentó al hate por haber subido de peso. Yo no sabía lo que era una inseguridad hasta que vi sus comentarios. Obviamente sí me bajoní, sí me vine abajo, sí me dio una tristeza terrible, me dio un ataque de ansiedad muy fuerte, confesó Karol. La cantante comparó su caso con el de otras famosas en la industria como lo es, la intérprete señorita y amor ordinario. Dana pasó por eso, que si era muy gordita y ahora la critican que está muy flaquita. Camila Cabello que le dijeron que estaba embarazada, destacó Karol. Sin embargo, en una nueva entrevista la también actriz reveló que ha estado dándole un nuevo rumbo a su vida, tratando de quitarse esa imagen de niña Disney tras terminar Soy Luna. En algún momento estuve encerrada en el cuerpo de la niña Disney que no se quería ir. Ahorita estoy saliendo de mi zona de confort, porque no es fácil obviamente, pero a la gente le ha gustado el cambio, declaró Karol, detallando que a pesar de que muchos han aceptado su cambio, otros han estado criticándola por haber bajado de peso, asegurando que ha estado tratando de llevar una vida saludable, lo que provocó que bajara de peso. Ha habido comentarios preciosos, pero también otros donde dicen que me operé o que me hice esto o lo otro. Pero una de las cosas que aprendí es que es mi cuerpo. Hoy en día me amo y me respeto mucho más, porque pasé por un momento de mi vida donde subí de peso, y las críticas fueron terribles y me vine para abajo durísimo. Hoy en día llevo 9 kilos abajo, pero porque estoy saludable, me cuido, hago ejercicio y eso es lo importante. Hoy hay una Karol más empoderada y sin miedo a decir las cosas, aseguró la cantante. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.